El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah Y yo con esa boca, besame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siéntame Báilame, yeah Y yo con un vacío Es como un gozo a la criatura Báilame, báilame ¡Aos lids! ¡Aos lids! ¡Ja, ja, ja!